Estás acercada El paso de mi vida Tu rostro a cada instante Puedo ver Es como un sueño, sí Pero te siento mía Siempre me arreglo Me acompañas pero Atraparte no puedo No, no es fantasía Eres tú Que me humilas No, no es fantasía Eres tú Aumentas mis energías Algo más fuerte que yo Que no puedo decirte no Me traes fuera de control No, no es fantasía Es como un sueño, sí, pero te siento mía Si está a mi alrededor, me acompañas pero atraparte no puedo No, no es fantasía, eres tú que me dominas No, no es fantasía, eres tú Ya aumentas mis alegrías Algo más fuerte que yo Que no puedo decirte no Me traes fuera de control No, no es fantasía, eres tú que me dominas No, no es fantasía, eres tú que me dominas No, no es fantasía, eres tú que me dominas No, no es fantasía, eres tú que me dominas No, no es fantasía, eres tú que me dominas No, no es fantasía, eres tú que me dominas No, no es fantasía, eres tú que me dominas Gracias por ver el video